Vale, pues este es mi blog, justo un poco más abajo aparece un mapa del viaje que hay en bici, que fue de más al norte de Europa hasta Tarifa, de más al sur, y bueno, lo de crear un blog de viaje, pues fue un poco una idea de, mi madre siempre estaba, va, vas a tener un viaje de dos meses y medio, ¿cómo nos vas a avisar? Llamar por teléfono es caro, mi madre es un mensaje de todos los días, y sin más, hablando con el viejo de Miquel, me dijo, bueno, pues esta es una oportunidad de abrir un blog, y además así haber tocado a todo el mundo, no solo con tu familia, y bueno, pues de esta forma, sin más, en Nochevieja, de fiesta, hablando con el hijo de Miquel, así surgió el blog, y bueno, ese mismo día empecé con esto, y bueno, pues después hice el viaje y mis experiencias, un viaje en el que, bueno, pues tampoco tenía muchos recursos, un viaje en el que no pago por alojamiento, couchsurfing, warm showers, bueno, este es como viajo, este es como me gusta viajar, y como puedo permitir viajar, entonces, pues bueno, aquí están mis experiencias, bueno, es a modo de diario, que sirve muy bien para dentro de unos meses, unos años, ¿cómo fue aquel viaje que hice estos días? ¿de qué conozco a esta persona? O sea, que es en plan diario personal, y bueno, sobre todo, ahora quería presentar un blog nuevo, teclealo arriba, teclealo arriba la dirección. Gracias. 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 Gracias.